Bueno, desde ya, buenas noches, desde ya empezamos el evento de nuestra comunidad Tecnodisco Perú, el aniversario que estamos celebrando hoy, 2 de septiembre, en la discoteca Manhattan. Bueno, acá tenemos a nuestro amigo Calus. Calus, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Calus? Bien, amiguito, acá celebrando el aniversario de Tecnodisco Perú. Bueno, posteriormente tenemos a nuestro amigo Falcón. Falcón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los invitados, a todos los amigos y a celebrar Tecnodisco Perú toda la vida. Bueno, ¿podemos continuar? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la batería, tenemos a nuestra amiga Nancy y a nuestra amiga Katy. Hola Katy, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Estamos rayando con la taquilla. Excelente, ¿qué tal Nancy? Bien, bien, que se divierta la gente en nuestro segundo aniversario de Tecnodisco Perú. Ok, desde ya, acá también tenemos a nuestro amigo Henry, que está en la puerta de seguridad. Hola Henry. Buenas, acá estamos disfrutando de nuestro aniversario. Sí, a ver Juan, tú, unas palabras para el grupo. A ver, un pasito, un pasito. Y felicidades para... Ok, ok, Alar, ¿podemos caminar por favor? En la discoteca Manhattan, bienvenido. Hola Alfredo, ¿cómo estás Alfredo? ¿Cómo lo estás pasando dentro de nuestra comunidad? Por favor, a mí una palabra. Bueno, en este momento, bueno, lo estamos pasando feliz, en compañía de toda nuestra familia, que es la comunidad Tecnodisco Perú. Y espero que la sigamos pasando este y todos los años. Muchas gracias Alfredo. A continuación, entramos a la discoteca Manhattan Disco Tech. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás Carlos? Vamos, ¿cómo estás hermano? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando por el aniversario de Tecnodisco Perú? Muy bonito, muy bonito. Sí, bien. ¿Alguna palabrita, disculpe? ¿Alguna palabrita? ¿Cómo lo estás disfrutando? ¿La está pasando? Está bonito. Ok, vámonos por acá. Hola, ¿cómo estás mi hermano? ¿Alguna palabrita? ¿Cómo le estás pasando este aniversario? Todo bien. ¿Te agrada el ambiente? ¿Qué tal? ¿Qué bonito? Muchas gracias. Excelente. Vamos. Hola, ¿alguna palabrita? Un saludo para Tecnodisco Perú, toda la vida. Dos añitos, más nada. Ok, vamos. Hola, hola, hola. ¿Alguna palabrita? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Hola. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Nuestro aniversario de Tecnodisco? ¿Alguna palabrita buena? Ok, vamos. Estamos disfrutando. Esto es lo mejor. La comunidad Tecnodisco Perú. Hola. Hola, amigo. ¿De qué parte son? ¿De Vista Alegre? Vista Alegre, Comité 5. ¿Qué tal está pasando? Pulenta, Barrio. Acá, Bacán, con la gente. Después de tiempo. Un gusto, un gusto estar acá en Manhattan. Ok, ok, ok. Salud para Javicho. Salud para Javicho, para Daniel, que está en tu casa. Salud, gente. Salud, Javicho, 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 Javicho. Salud, Javicho, 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 Jav ¡Hola! ¿Alguna palabrita? Mejor, lo más chévere es lo que puedo ver, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Es local? ¿La música? Tengo mi pal acá. Saludos para toda la gente, estamos para toda la disco. ¿En qué barrio? De San Juan de Miraflores. ¡Epa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Alguna palabrita de este aniversario? ¿Cómo te está pasando usted? ¿Alguna palabrita de este aniversario? ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Buenos! ¡Ah, vale! ¿Qué puedo hablar? ¡Eso, vamos! ¡Hola! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Todo el día! ¡Mi amigo Chorrido! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Estamos bien acá! ¡La gente de Chorrido! ¡La gente de la posta de Viva Ventura! ¡Vamos! ¡Un saludo para la gente de Viva Ventura! ¡La posta médica! ¡Para mi amigo Carlitos y la Nancy! ¡Epa! 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 ¡Fueguen. ¡En escena! ¡Dancing house! Hola, ¿cómo estás? ¿Alguna palabra para la comunidad? ¿Cómo lo estás pasando? Todo le ha pasado fenomenal, súper, encontrarnos con todos los amigos No me esperaba encontrar con tanta acogida Y le saludo, un saludo cordial para la comunidad Terenodisco Perú Y que sigan muchos años más Gracias Hola, ¿alguna palabrita? Hola, 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 un saludo, soy Fernando de Grupo Estilos Y espero que hoy estén Pateno Disco Perú, un saludo, un buen aniversario, su primer aniversario, ¿no? Wow, el segundo aniversario, bacán, espero que la pasen excelente Y acá reunidos como familia, como siempre, a recorrer y volver a vivir El pase en la chévera Wow Hola, ¿qué tal? ¿Algunos saludos? Hola, ¿qué tal? Se habla Rolly del Grupo Estilos Un saludo al segundo aniversario de la comunidad Terenodisco Y que sean muchos años más y gracias por la invitación Que pasen un feliz aniversario una vez más De parte de su parte, de parte de Loco, Munra, de San Juan de Miraflores Con todos mis amigos acá, jodidos Y ya, gracias por la invitación Siempre estamos acá El mentor es sensacional lo que estamos disfrutando en el aniversario de la comunidad Terenodisco Perú Bueno, acá tenemos a nuestro amigo Kiro Uno de los estudiantes de la comunidad Terenodisco ¿Alguna palabrita, por favor? Bueno, estoy súper feliz, emocionado Porque hoy día estamos cumpliendo el segundo aniversario de nuestra comunidad Aquí en Chorríos, Terenodisco Perú presente Acá fomentando la hermandad y la familia Chévere, chicos Seguimos avanzando en esta noche Ok, desde luego, mira, tenemos a nuestro amigo Hola Raulito, Raulito Estamos trabajando en la cantina Trabajando en la cantina porque estamos así pues Saludos para todas las juguetes de la comunidad Terenodisco Perú De parte de su presidente Vayan disfrutando Después vamos a celebrar nosotros Hoy día es trabajo También tenemos a la amiga Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, hola ¿Alguna palabrita? Para la comunidad, por favor Mucha, no sé Feliz, feliz de trabajar Estar aquí, ayudar a todos ¿Cuál es la experiencia se va a acabar ahora? Todas Todas Hola, ¿alguna palabrita para la comunidad? Ok Fernando, hola Fernando ¿Alguna palabrita para la comunidad Terenodisco? Bueno, todo bacán, lleno, total Chévere Epa, la música Vamos Bueno, ya estamos preguntando a algunos amigos Hola Wilmer ¿Alguna palabrita para la comunidad Terenodisco Perú? Ah, bueno Felicidades a Terenodisco Perú Por su segundo aniversario pues A divertir a toda la gente También tenemos a nuestro amigo Luis Villoque Más conocido de Chorrido ¿Alguna palabrita de la comunidad Terenodisco? Bien, por la comunidad Terenodisco Perú Segundo año y que sean más Saludos Ok, entonces vámonos al estudio Bueno, desde ya ahora tenemos al cantante de registro A Dennis Vamos a entrevistarlo Hola Dennis, ¿cómo está? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Alguna palabrita para la comunidad Terenodisco Perú? En este aniversario pues que sigan los éxitos Que vive el Tecno y el Italodisco Vámonos por acá Bueno, un saludo para la comunidad Terenodisco Perú De parte de su amigo Miki Y decirle que somos siempre Terenodisco Nosotros lo hacemos Todo por amor a Terenodisco Nada por dinero Ok, gente Hola Gato, ¿cómo estás? ¿Alguna palabrita de la comunidad Terenodisco Perú? Feliz aniversario Terenodisco Perú Que la pasan bien A la ropa de los cumpleaños Ok Hola Dennis ¿Qué tal? ¿Alguna palabrita para la comunidad? Un ratito Estamos acá en el segundo cumpleaños de nuestra comunidad Chévere, gracias por la visita Ahí tenemos a nuestro amigo Elvis En la máquina de estudio Y ya le hayan, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Feliz aniversario Tecnodicho Perú! ¡Saluda a todas las comunidades presentes! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! 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 ¡Feliz aniversario!